De una manera que nos queremos la gratitud a nuestra comunidad de aquí para su seguro de entero. En este momento, estamos con un gran reto para nuestro tour, pero con un gran positivismo y energía nuestra bandera en 2022. También nos agradecemos el tour de nuestra donación de Underlingua para trabajar así en 2022. Y nuestra bandera sigue en 2022. Muchas gracias. Nos de Underlingua Europe quiere desearnos pueblo de Corsol, Aruba y Boneiro, un feliz Pasco y un próspero año 2022. También nos quiere recordar vosotros para siempre que nos queda cuidar otro y cuidarnos mes. Un feliz día, grande fiesta. Nos de Underlingua Europe quiere desearnos, gente, pueblo de Corsol, Aruba y Boneiro, un feliz Pasco y un próspero año nuevo. Cu amor, salud y unión reina de vos hogar. Feliz día, grande fiesta. Feliz día. Feliz Pasco y un próspero 2022. Feliz Pasco y un próspero 2022.